de la quinta ola que atravesamos. Ya básicamente pasamos el pico y ya estamos hacia abajo en la quinta ola. En este momento el índice de positividad está variando entre un 18 y un 20%, el día de hoy resultó en 20%. Ya el número de casos activos empieza a disminuir de forma significativa también. Así que en este momento creo que nos estamos alejando de esa quinta ola. ¿Y van a comprar más vacunas para pedir? No, no, no está planificado. Recuerde que tenemos vacunas suficientes en este momento y sobre todo muy dedicadas al hecho de que se pueda vacunar la población infantil. Pedir a los padres de familia que por favor lleven a sus hijos, que no tengan miedo. Tenemos una vacuna extraordinaria con una capacidad de generar inmunidad para estos chiquitos y por lo tanto protegerlos. Así que es un llamado a la población para que acudan a los centros de vacunación. Asimismo autoridades sanitarias pues han instruido a la población a mantener los protocolos de salud y también acudir a los puestos de vacunación y llevar a los pequeños que todavía no tengan un esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. Gracias.